El objetivo era sacar sonrisas y disfrutar de una manera diferente la mañana del domingo. Sabemos que es importante, más que todo en esta temporada de pandemia, la importancia de poderles seguir llevando a los niños felicidad, entonces bueno, estamos llevándoles golosinas y otros obsequios. Batucada, personajes animados y payasos brindaban más colorido al ambiente. Su servilleta, su servidor juguete y mi amigo Zapatín, les deseamos a todos los niños del mundo un feliz mes, que se porten bien y que se porten bien con su mamá, con su papá, con la abuela y con la abuelada. El recorrido se realizó en la comunidad Las Palmas para celebrar el mes de la niñez. Pero no solo los niños disfrutaron de esta actividad, también los adultos y personas mayores fueron parte. Bastante interesante, oportuna para que los niños de nuestra comunidad disfruten de estos espacios. Sí, porque a mí me gusta lo que vi, me ha gustado, todo, todo. Está muy bien, nos alegramos de que aquí en la colonia se venga esa alegría, ¿verdad? Esperan que estas actividades también se desarrollen en otras partes de la capital. Y este fue el ambiente que se vio en una de las colonias de San Salvador, con el objetivo de sacar sonrisas a los niños y a los adultos. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Bauer.